Hector es padre, culpable, cadena perpetua No sabía quién era, pero apareció en mi lecho de muerte Al verlo así me conmovió Aunque yo no le conocía, sentí que él era diferente Que no era como yo Vi su rostro desfigurado completamente Y la gente que lo acusaba sin parar Todo se volvió oscuro de repente, como si reinara la maldad Y fue entonces cuando, captó toda mi atención En ese momento me dediqué a observarlo Y pude yo notar que sus ojos irradiaban amor Más profundo que aquel dolor Que sentíamos los dos Y me miró Y yo lo vi Y comprendí Que era todo lo que yo necesitaba No pude creer No pude creer Que se fijara en mí Que se fijara en mí A pesar de su agonía Quería que me salvara Y no pude me salvara Y no pude contenerme más Y grité a viva voz Y no pude creer Acuérdate de mí Cuando estés allá en tu reino Acuérdate de mí, oh Jesús Cuando estés allá en tu reino Acuérdate de mí, oh Jesús Necesito que tú seas tu dueño Que se acuérdate de mí No pude creer Acuérdate de mí Gracias.